Este sábado 17 de agosto, platos fríos y calientes, muy reponedores en Mar y Fuego. Unos shots de leche de tigre que son un sudado de chica. Este es Mar y Fuego, yo soy José El Casillo, he estado feliz de haber estado hoy día con ustedes. 4.30 pm hora este, 1.30 pm hora pacífico. Por Sur Perú, buenazo.